Pues poco, poco se sabe. ¿Voy? Me interrumpen. ¿La música otra vez? ¿La música otra vez? ¿La música otra vez? Bien. Bueno, ya estamos en red. Bienvenidos a esta conferencia de las historias navales que celebramos en el Instituto de Historia y Cultura Naval. Asimismo, bienvenido a todos los youtubers, no solamente de España, sino de Allende los Mares, como los youtubers canadienses españoles que nos están viendo en este momento, lo cual es un honor. Quiere decir que llegamos lejos. Bien, vamos a hablar de lo que les he dicho. Cuando hablamos de los más de tres siglos de Imperio Español, como les decía, siempre nos enfocamos de California hacia el Ecuador y de ahí hacia el sur, igual que en las Filipinas. Y en pocas veces hablamos de que España exploró hasta donde pudo y hasta donde llegó. En este caso, la costa noroeste de América, del norte. Aquí vamos a tratar de las exploraciones españolas por esos territorios hasta más al norte de los 60 grados de latitud. ¿Y cuáles eran las razones? Las razones eran el comercio peletero que se empezaba a estar en boga por aquellas tierras y las incursiones de rusos y de británicos en aquellos territorios que, por ende, correspondían al virreinato de Nueva España. Eran su responsabilidad. Bien, y además de eso, estaba en boga la eterna búsqueda del paso entre los dos océanos, el paso setentrinal entre los océanos Pacífico y Atlántico. Era una obsesión, igual que existía el Estrecho de Magallanes, pues de la misma manera se buscaba un paso por el norte. Bien, aquí tienen un mapa, no se ve ni allá, pero bueno, pueden distinguir en él desde las flechas superiores, que es Nutka, le sigue el San Francisco, Monterrey, San Blas, como les he hablado, y México, o Acapulco. California ya se había explorado desde la época de Hernán Cortés, por vía marítima, desde sus tiempos de Hernán Cortés. Lo que pasa es que las verdaderas expediciones de altura empezaron allá por 1774, que es desde donde va a empezar nuestra aventura hacia el noroeste de América. Esta tierra incógnita situada allí en el presidio de San Francisco se consideraba como legalmente propia desde la cesión alejandrina y el tratado de Tordesillas, de 1493 y 1494. Lo que pasa es que después de tres siglos se pueden imaginar que las potencias rivales cada vez trataban de reconocer menos el monopolio de España y el dominio del lago español. Eran muchos siglos, la verdad, y muchos años. Este inmenso territorio ofreció un montón de obstáculos y, indudablemente, necesitaba de un control político-militar y, desde luego, grandes problemas económicos. Porque, sin enormes sumas de dinero, cualquier proyecto de expansión geográfica y espiritual era una quimera. Sigamos. Aquí tienen en más pequeñito, bueno, más detallado, la actualmente llamada Isla de Vancouver, no se llamaba así por aquella, hasta que yo se los diga, y la pequeña isla de Nutka en medio de la isla de Vancouver. Bien. Fíjense ahora en esta diapositiva. Todo lo que es Nutka es la isla, pero a toda la zona que abarcaba, que ven en color sombreado azul, era lo que era la expansión, los dominios Nutka en general. Esto era hasta dónde llegó España. Ahí tienen un mapa a la derecha de Estados Unidos y Canadá en el cual pueden comparar hasta dónde llegamos. Y les leo porque yo no me los entero, pero, vamos, era la isla de Nutka, la isla de Vancouver, Flores, otras del Estrecho de Georgia, la mitad de la Columbia Británica, estados de Washington, Oregón, Idaho, partes de Montana y de Wyoming en los Estados Unidos. Todo esto era gobernado desde la Ciudad de México, formando parte del Virreinato de Nueva España. Para que vean hasta dónde llegamos nosotros. Bueno, por aquella época acertaron a pasar la coincidencia en el Virreinato del don José de Gálvez, que era un visitador, ahora les digo lo que hacía un visitador, y Fray Junípero Serra. El visitador era una autoridad a la cual se le encomendaba la supervisión de las actuaciones legales y legislativas del Virrey. Es decir, tenía potestad para corregir, para mejorar, incluso para llamar la atención. Eso sumado... Y encima teníamos esas iniciativas. Gracias a él, se organizó la creación del puerto de San Blas, que les he comentado antes, el cual desempeñó un papel timordial junto a los presidios, presidios que no son cárceles, como sabrán algunos de ustedes. Son grandes fortificaciones, que adentro tienen de todo, y las misiones. Para eso estaba Fray Junípero totalmente interesado en el mismo. Bueno, el territorio de Nudka se atribuía a la soberanía española desde que el marino mallorquín Juan Pérez, con la fragata Santiago que ven ahí en la pantalla, divisó la isla el 6 de agosto de 1774. ¿Para qué fue para allá? Fue la primera expedición de las conocidas, como les he dicho, e iba a comprobar si era cierto que se habían establecido ya los rusos en un presidio, o a ver qué había, a ver si era cierto o no. Fijaron la latitud de Nudka en 49 grados 30 minutos, muy exacto para la época, que en realidad son 49 grados 35 minutos, y un poco más, y la bautizó con el nombre de San Lorenzo de Nudka. No se llegó a producir ningún desembarco, porque llevaba una expedición bastante atareada y por agotamiento de la dotación no llegó a tomar tierra, por lo tanto, no pudo tomar posesión tal y como se ordenaba en las instrucciones recibidas. Bueno, a raíz de esto, el virrey de Nueva España, Antonio María Bucarelli, que lo ven ahí en pantalla, viendo que aquello podía ser, había que mantener la vigilancia y mantener la fortificación y lo que fuera de necesitar, le pidió a la metropolitana que le enviaran oficiales de marina para explorar la costa del Pacífico hacia el norte. Lo mismo que les he dicho al principio, que le mueven la penetración extranjera, tanto británica como rusa, y la búsqueda del paso setentrional. Para ello, se organiza una segunda expedición con tres barcos que ven ahí en pantalla, una goleta, una faragata y un paquebote y en marzo de 1775, un año después, salen de San Blas con instrucciones para alcanzar los 60 grados de latitud y reconocer la costa hasta tal coordenada. Les quiero hablar ahora de un personaje muy importante que quisiera pararme aquí, que se llama Don Juan Francisco Bodega y Cuadra. Limeño, criollo, por tanto, que tuvo mucha importancia a lo largo de esta presentación que les voy a dar y de la expansión española en esta costa noroeste. Bodega y Cuadra cursó la carrera en el Real Colegio de Guardia Marinas de Cádiz, con lo cual era un oficial de la Armada en toda la regla, pero criollo. Ahora les diré por qué insisto en lo de criollo. Bien, continuando con la expedición que les he mencionado, estos tres barcos, Bodega y Cuadra, que ya era teniente de Fragata, quería tomar el mando de un barco, pero habían sido los mandos distribuidos entre peninsulares. Una discriminación en la cual volveré a comentar, que comentaré más adelante, porque los peninsulares para una serie de mandos tenían preferencia. Embarcó como segundo comandante de la Sonora. Y el jefe de la expedición, que lo tienen ahí en pantalla, se llamaba Bruno de Zeta y Dugagoitia. ¿Qué pasa? Que el comandante de la Sonora tuvo un problema ambiental si fue desembarcado. Entonces, el segundo, que era Bodega y Cuadra, pasó a ser el comandante del barco, con lo cual pudo demostrar su extraordinario valor y sus indiscutibles dotes de mando como tenía. Esa expedición efectuó descubrimientos, levantamientos cartográficos, reconocimientos de la costa y siempre trataban de entrar, que era una constante, en todas las ensenadas que encontraban en la derrota buscando el famoso paso. Así como contactos con los indios. Bien. Esta expedición, cuando terminó, el virrey quedó entusiasmado porque, espera, me parece que me he quedado un detalle sin contarles de Bodega y Cuadra, del cual quiero darles... Sí. El jefe de la expedición, EZ, no pudo seguir porque tenía muchos problemas de escorbuto en los otros dos barcos, bueno, igual que Cuadra, en la suya. Y entonces, se dio la vuelta pero Bodega y Cuadra dijo que él seguía. Él seguía. Tan precario como EZ. Siguió sin agua, sin carne, sin cirujano y sin capellán. No solamente siguió, que encima alcanzó los 58 grados de latitud un mes después. Siguió con la cartografía de esa costa tan inhóspita y no deja de consignar que el paso del estrecho sigue sin aparecer. Regresó dos meses después a Monterrey y a San Blas. Como ven, ya estaba despuntando Bodega y Cuadra. Bueno, cuando informaron al virrey de la expedición, estaba entusiasmado con esta expedición, organiza otra expedición que parte en 1779. Bodega y Cuadra ya es teniente de navío y pretende mandar la expedición. Pero le dan el mando de la expedición, ahí lo ve que en el cartel, al teniente de navío Ignacio de Arteaga, nacido en la península, Ergo, era el jefe, que a su vez mandaba a la fragata princesa, mientras que a Juan Francisco le dieron el buque la favorita. Esta funesta discriminación por lo que he leído entre criollos españoles americanos y españoles peninsulares, se ha considerado como una de las muchas causas que con el tiempo acabaron desembocando en las tendencias independentistas de las provincias de ultramar. En fin, hay que reconocer que como hombre ilustrado, Bodega era explorador, colonizador, astrónomo, cartógrafo, hidrógrafo, naturalista, botánico, escritor, diplomático y humanista, sin perder su condición de valeroso navegante. De tal forma, esta expedición salió con víveres para 15 meses, 195 hombres, y tenían instrucciones de rebasar los 58 grados de latitud y tratar de llegar a los 70, al paralelo de 70 norte, navegando por regiones desconocidas, como saben, y continuando con las mismas labores. Preparando la derrota, no pudieron alcanzar los 70, se tuvieron que conformar con los 61 grados por problemas de escorbuto. Pero, en fin, no dejaban de ser expediciones realmente exitosas. Pero la Corte española estaba ya preocupada contra las continuas exploraciones e incursiones de establecimientos británicos y rusos en la costa noroeste de América. El ministro de Marina Valdés, Antonio Valdés, destinó en 1789 a la Alferra de Navío Manuel Quimper y seis oficiales más. ¿Para qué? Para participar en una operación de tal manera que pudieran averiguar los intereses de estas dos potencias europeas y de esas latitudes. Resumiendo hasta ahora lo que les llevo contando. Cuatro expediciones. La primera del 74 de Juan Pérez, la segunda de Bruno de Ceti y Bodeca y Cuadra en el 75, la tercera de Ignacio Arteaga con Bodeca y Cuadra en el 79 y finalmente una que todavía no les he hablado de Esteban José Martínez y Gonzalo López de Aro en el 88. Solo esta última consiguió contactar con los establecimientos rusos. Del informe de esta última expedición de Esteban y de De Aro hicieron constar que los rusos esperaban refuerzos para ocupar Nutka que ya provocó la alarma del virrey quien al año siguiente envió una nueva expedición al mando de este Esteban Martínez. Al llegar a Nutka fíjense que empiezan los problemas. Se encuentran dos buques angloamericanos el Lady Washington y el Columbia. Un tercero que navegaba bajo bandera portuguesa el Ifigenia Nubiana. Del convenciante John Mears que luego les mencionaré por qué digo este hombre. Los dos primeros salieron de Boston a la búsqueda de pieles. Bien, los papeles del Paco de Ote y Figenia Nubiana que se vio que era realmente de una compañía inglesa no estaban en regla y alertaron a Martínez con lo cual apresó el barco. Apresó el barco aunque no tardó mucho en nivelarlo. Sí apresó a otro inglés llegado a Nutka La Goleta Norwest América como ven aquello se estaba poniendo bastante animado. Esa sí fue apresada y la rebautizaron como Santa Gertrudis y además dos ingleses más la balandra Princess Royal que también fue capturada y arrestada cambiada de nombre por Princesa Real del convenciante John Mears y el paquebote argonauta que lo capitaneaba un tal James Colmett le contó de con esto el 24 de junio del año 89 Esteban José Martínez tomó posesión de este puerto en nombre de su majestad. Habían pasado dos meses desde su arribada a Nutka. Los problemas surgieron con el argonauta porque el comandante Colmett quería instalar allí llevaba el barco abarrotado de mercancías quería montar una fortificación un establecimiento y le dijo Esteban que de eso nada. que este territorio pertenecía a la corona española y que no podía hacer todo lo que pretendía por lo tanto se resistió y fue preciso retenerle a él y a su tripulación. Ambos el argonauta y el Princesa Royal fueron marinados y enviados cautivos al departamento de San Blas. Como ven va aumentando la tensión de Nutka. Vista las complicaciones del control de la soberanía el gobierno español decidió fortificar en la isla de Nutka y fue cuando se construyó el fuerte de San Miguel que ven ahí en pantalla y mandó al teniente de navío Francisco de Eliza como comandante de un establecimiento provisional al mando de 76 hombres de la primera compañía franca de voluntarios de Cataluña. El apresamiento de los barcos ingleses que les he contado antes provocó deliberaciones inesperadas y decisiones desproporcionadas. ¿Qué pasa? La cuestión de Nutka ya había comenzado. El virrey el virrey el rey Villahigedo que no quería complicar las tensas relaciones con los ingleses ordenó a Kimper trasladarse a Nutka y devolver la princesa real. El argonauta había sido deliberado un poco antes. La expedición de desagravio con la princesa real zarpó de San Blas y aparte de la devolución de la nave llevaba la misión de averiguar las verdaderas intenciones inglesas en Nutka y reconocer el estrecho de Juan de Fuca. La princesa real sufrió algunos daños con lo cual tuvo que estar un tiempo reparando antes de su entrega a los ingleses. Bueno, Kimper no encontró a los ingleses por lo tanto siguió con la balanda de la princesa real y las borques de la expedición que llevaba con la misión encomendada que era la otra parte que era reconocer el estrecho de Juan de Fuca ahí ven un mapa más actual de la isla de Vancouver y comprobar si sus aguas desembocaban en el Atlántico el estrecho de Juan de Fuca. Bien, empezó a hacer exploraciones y aquí les aumento la diapositiva y ahí fíjense cantidad de sitios que tomó posesión lo tienen ahí marcado en color negro subrayado tomó posesión Kimper de Suc que la llamó Puerto Revillaje Gedo Peder Bay Puerto Eliza Royal Roads Puerto Valdés Duguenes en el estado de Washington Bahía Kimper Discovery Bay en el estado de Washington Puerto de Bodega y Cuadra y así continuando bautizando lugares de los nombres que iba tomando posesión. Kimper creía que el estrecho de Juan de Fuca era cerrado por lo tanto no siguió y no se dio cuenta de que en realidad Vancouver era una isla por lo tanto se dio la vuelta no obstante aún siguió viendo como ven ahí en pantalla localidades como el Mount Baker que la llamó Gran Montaña del Carmelo en fin regresó a San Blas regresó a San Blas en diciembre de noviembre del 90 con la princesa real sorprendiendo a todos porque dice este hombre vuelve con el barco que tenía que haber devuelto claro el virrey ya informó a la corte sobre la necesidad de devolver este barco porque la cosa se va a poner tensa efectivamente les diré que en paralelo a la expedición de Quimper el virrey mandó a Salvador Hidalgo capitán del navío San Carlos a costear el litoral de Alaska ahí lo ven en pantalla llegando uno a la bahía del príncipe Guillermo que lo ven ahí dos a la después denominada en Senada de Cook y tres al fondadero de Puerto Córdoba el 3 de junio de 1790 tomó posesión de Alaska en nombre del rey de España al mando de 15 soldados de la compañía franca de voluntarios de Cataluña y unos cuantos marineros el imperio español alcanzaba así su máxima extensión histórica y Dalo continuó navegando por las costas de Alaska y llegó a una pequeña bahía a la que llamó ahí lo ven Puerto Valdés en honor del ministro de Marina y hoy día Valdés y Córdoba son los últimos topónimos que quedan en vigor en la actualidad dos pequeñas ciudades del hoy Estado norteamericano de Alaska había sembrado la costa de topónimos españoles pero yo siento decirles que todo ello iba siendo en vano porque ese mismo año España ya rubricaba la primera convención de las tres convenciones de NUTCA por la cual íbamos cediendo territorios por nuestra parte a los ingleses bueno ahí tienen un texto no hace falta que lo lean por supuesto pero seguíamos tomando posesión eso es un relata las tomas de posesión realizadas por los marinos españoles en el noroeste de América que aún en 1774 seguíamos basándonos en las bulas alejandrinas y las concesiones a los reyes católicos para tomar posesión de los territorios que iban llegando a los castellanos y luego españoles en fin el esteticismo de las potencias que ya eran cada vez mayores como Inglaterra Holanda Francia era impresionante y de hecho por muchas cruces que fuéramos plantando y repitiendo ceremonias si no había una toma efectiva de una posesión pues poco podía servir eso de legitimación bien vayamos a la siguiente estas expediciones que eran unas increíbles hazañas como ven tanto Mala Espina que le tienen ahí en pantalla como otras autoridades decían lo que les acabo de decir que las ocupaciones españolas de aquella época eran muy débiles eran débiles y necesitaban de soldados de dinero de armas en fin no obstante debemos de reconocer que por muchos años aunque de forma fragmentaria el Pacífico se convirtió en el lago español inmenso desconocido apasionante mítico imaginario en el gran océano sirvió para que los reyes castellanos sintieran como efectiva la donación papal y ahora empiezan los problemas y las y las divergencias con la Gran Bretaña que va a desembocar en lo que se llamó el tratado de límites el día de febrero el marqués del campo embajador en Londres elevó una protesta de orden de Carlos III ante la corte británica para exigir los derechos españoles en el noroeste y que fuesen reconocidos en el futuro los ingleses por boca del primer ministro un tal William Pitt no solamente no hicieron caso sino que dijo que el acto de violencia lo había cometido a la corona española exigiendo la inmediata restitución de los buques que había secuestrado y además pidiendo una satisfacción justa para un acto tan injurioso para la Gran Bretaña para colmo desembarcó en Londres el famoso John Mers que les he contado con un informe lleno de exageraciones y errores y algunas cosas que no eran realmente ciertas con lo cual consiguió consiguió los ánimos de revancha del Parlamento y no solamente del Parlamento sino encima de la calle con lo cual parecía que la cosa se estaba poniendo cada vez peor y parecía que el incidente de Nutka pudiera ser una oportunidad única para desarcirse de la derrota su vida sufrida en la independencia americana de 1783 el ministro Folida Blanca que tienen en pantalla en su testamento político dejó escrito que era consciente del verdadero motivo que impulsó al Reino Unido a la disputa del territorio y se valió la Inglaterra del pretexto del suceso de Nutka en el Mar Pacífico para armarse amenazar y pensar en la ruina de nuestro comercio de Indias y de nuestra Marina sin embargo el gobierno español arguía de las declaraciones del cacique Macuina que también lo tienen en pantalla quien defendía que la cesión del puerto y las playas circundantes solo se la había hecho al rey de España en fin la cuestión de Nutka fue desembocando en un tono agresivo de los ingleses y unos supuestos preparativos de guerra por ambas naciones Carlos IV prestó una flota una escuadra en Cádiz que se la dio al mando del Marqués de Socorro avisó a los gobernadores a los virreyes que estuvieran alertas porque estaba aumentando la tensión del peligro de guerra Florida Blanca solicitó a nuestra hermana Francia entre comillas la ayuda de buques para poder reforzar la armada a caso de tal el rey Borbónico le prometió 45 barcos que nunca se llevaron a cabo porque el proceso de la revolución complicaba el auxilio pero en fin Holanda por su lado por supuesto dispuesta a apoyar a Inglaterra con un número de barcos lo que le hicieran falta total la alianza con Francia fracasó porque apenas prepararon 15 barcos y Florida Blanca dijo aquí hace falta llegar a un acuerdo porque si no la derrota puede ser grande dada la debilidad que teníamos en aquella época por lo tanto una vez más la debilidad diplomática española parece ser que se puso de manifiesto para ello Florida Blanca se le ocurrió un acuerdo de tres puntos que era un arbitraje por un monarca europeo escogido por Inglaterra iniciar discusiones aceptando solo hechos probados y luego que España daría satisfacción siempre que se demostrara una contraseña y que si Inglaterra había cometido también algún desmán pues tuviera su contraprestación también estos puntos no prosperaron no prosperaron y entonces hubo nuevas negociaciones que desembocaron en la primera convención de Nutka y también llamado el tratado del escorial que fue considerado una claudicación por nuestra parte que se decía grosso modo en esa primera convención devolución de los edificios y terrenos arrebatados por los españoles que debían indemnizar a los ingleses con los bienes secuestrados ambas naciones concedían libre entrada y derecho a comerciar en la costa del noroeste e islas adyacentes situadas al norte de la dicha costa claro ¿qué problema había con este segundo punto? pues que los españoles reconocían su su límite septentrional ahí lo ven en el mapa en Nutka mientras que los ingleses solo solo acordaban que nuestro límite estaba en San Francisco con lo cual aquí aquí empieza otro otra discusión que va a desembocar en el tratado de la cuestión de límites aquí vengo una imagen en la cual un tercer y último viaje que realizó bodega y cuadra ya siendo capitán de navío y jefe del departamento marítimo de San Blas se le ordenó ir con una con una flota de tres barcos cuatro perdón a Nutka a negociar con el capitán de navío Vancouver para tratar los límites Macuina que se lo vuelvo a poner ahí en pantalla el cacique de Nutka no ocultaba el sentimiento que producía que los españoles iban a acabar yéndose de allí porque además su primer encuentro con los ingleses no había sido precisamente de una alegría a pesar de las excelentes relaciones la caballerosidad eran los dos capitanes de navío eran un modelo de buen trato y de buen acopio por aquí por aquí por allá no llegaron a ningún acuerdo si llegaron a uno la isla de Vancouver la bautizaron la isla de Cuadra y Vancouver ahí quedó la cosa lo que pasa que como siempre el paso del tiempo y el peso de la historia fue olvidando el nombre del ilustre marino Cuadra y al final se quedó con el de Vancouver que es como se llama en la actualidad bien este era el tercer el siguiente convención de Nutka y aún así por aquella época coincidía con la expedición de Malaspina que andaba por Nueva España y decidieron Malaspina le propuso al virrey un un intento nuevo de buscar el ansiado paso del estrecho para ello con dos oficiales que llevaban la expedición que eran Alcalá Galeano y Cayetano Valdés a bordo de las Sutil y Mexicana los envió al norte a que recorrieran el estrecho de Juan de Fuca y que fueran entrando en todas las ensenadas que pudieran viendo a ver si era verdad o no que existía el famoso paso como ven siguieron insistiendo y ahí tienen en ese mapa la entrada de las goletas cuando llegaron a por fin a explorar el estrecho de Juan de Fuca entraron por donde ven ahí marcado se entraron en todas las ensenadas que pudieron y salieron por el norte como ven ahí indicado por supuesto en busca del paso imaginario que no existía bueno les he contado la primera convención de Nutka la segunda fue una una que compensó al famoso John Merce por el apresamiento de sus barcos en Nutka o sea como ven no parábamos de ceder bien y por último la tercera la tercera convención que ya resolvió la polémica sobre Nutka quedó resuelta en enero del 1794 ambas naciones acordaron que podían comerciar en la bahía de Nutka pero no podían poseer edificaciones permanentes por lo cual entre otras cosas hubo que desmantelar el fuerte de San Miguel adecima los ingleses acabaron imponiendo su criterio y San Francisco quedó como la posesión más setentrional de España en las costas americanas y con ello España renunciaba a varios territorios y en definitiva al sueño del maltrecho imperio de mantener el dominio español de la costa oeste de América desde Alaska hasta Tierra de Fuego vamos voy terminando una historiadora francesa calificó las grandes expediciones del siglo ilustrado como un instante frágil lo subrayo en que Europa puede creer llegado su sueño humanista se puede comparar esta calificación al instante frágil de la España en el noroeste de América instante porque a excepción de Nutka la presencia de los barcos españoles en la inmensidad del noroeste fue fugaz frágil porque la presencia de los españoles fue transitoria llena de dudas y al final domeñada por una diplomacia británica faltó una política coherente y eficaz una campaña de descubrimiento un plan económico apoyado por la corona ¿cuál es la actualidad? la actualidad bueno la continuación de las convenciones abrieron a la colonización británica el acceso a toda la costa desde Oregón hasta Alaska lo que pasa que el comienzo de la guerra napoleónica la hizo dejar un poquito de lado distraer los esfuerzos colonizadores de la Gran Bretaña en ese momento los Estados Unidos no reclamaban nada pero pero adquirieron los derechos de españoles con un tratado que se llamó de Adam-Onis y con lo cual tuvo una disputa con Inglaterra porque Estados Unidos empezaba a ocupar territorios pero también se resolvió con un tratado dividiendo el territorio en conflicto y estableciendo lo que sería el futuro límite occidental entre Estados Unidos y Canadá y finalizo mi intervención con esta imagen bonita de 1630 de las muchas representaciones que hay en las que se pensaba que existía el famoso paso entre los dos océanos ahí tienen una imagen cuya derrota está pintada en color rojo en la que aparece California como si fuera una isla con lo cual la derrota sale de la Baja California y sigue hacia el norte llega a la Bahía de Hudson y se llama Paso del Estrecho de Anian que es un nombre derivado de las tierras de Anian que Marco Polo descubrió describió en su viaje y con esto señores muchas gracias por su atención si tienen alguna pregunta que yo sepa responder encantado si muchas gracias por esta altísima exposición sobre Nuzca quería comentar algo que hizo usted mencionar al principio que era estas preferencias que había dentro de los oficiales en función de su origen nacimiento lo de la cuadra era limeño pero habla usted también que había unas preferencias profesionales referente a los peninsulares ¿nos podría quizá usted ampliar? Bueno creo que está claro que había oficiales ya le he contado la carrera de bodega y cuadra limeño bueno criollo por tanto pero que estudió en la Escuela de Guardia Marinos de Cádiz con todas las asignaturas como cualquier oficial peninsular y llegó luego a a Nueva España a trabajar como oficial o más y además le he contado todas las virtudes que tenía profesionales o sea tenía todas las papeletas de hecho pero pero había una obsesión discriminatoria de aquella con los criollos en favor de los peninsulares entonces de todas maneras el tiempo le acabó dando la razón a semejante personaje que acabó siendo ya de capitán de navío jefe de una expedición y encima ni más ni menos que comandante es como jefe de un arsenal ¿eh? o sea que yo no sé si con eso le aclaro gracias dime pregunta recibida por correo electrónico si el tratado de Tordesillas repartía el mundo entre Castilla y Portugal ¿por qué hacía falta tomar posesión de las tierras que se iban descubriendo? buena pregunta sí efectivamente desde la época alejandrina estaba el mundo dividido en dos partes vamos cuando Castilla era Castilla y Portugal era Castilla pues eran las dos potencias marítimas que había en la época pero claro lógicamente el que desde Mediano de Tordesillas hacia el este todo lo que se descubriera perteneciera a Portugal no quiere decir que Inglaterra fuera perteneciera a Portugal sino lo que se descubriera de todas maneras descubrir es descubrir o sea es ir aposentarse tomar posesión aunque está pase que el área de los descubrimientos que pertenecen a Castilla y posteriormente a España que era lo que les he dicho que aún era finales del siglo XVIII seguíamos pensando en el tratado de Tordesillas como que efectivamente estaba en vigor nadie lo había derogado pero había que aposentarse los reales como se dice en su época más otra pregunta por correo electrónico los niños que se llevaron a Nueva España de allí de Nuzca ¿por qué los llevaron a Nueva España? Pues cuando les he hablado del visitador José de Galvez y de Frey Junípero Frey Junípero estaba obsesionado lógicamente con montar misiones en todos los presidios de San Francisco de San Diego de Monterrey etcétera etcétera y además dentro de los presidios montar las misiones para evangelizar pero no tenían muy claro que Nuzca contrariamente a lo habitual que era llegar a un sitio tomar posesión empezar a evangelizar empezar a construir misiones universidades colegios tal en Nuzca no veían la excusa era traérselos a Nueva España hijos de caciques niños de tal para darles educación y quizás después devolverlos no solamente niños también adultos pero pero la verdadera por lo que he leído la verdadera razón era que ellos no se fiaban de que fueran a tener éxito evangelizando los frailes en Nuzca por lo tanto si me los llevo a mi terreno que es zona cristiana allí ya podré hacer y lo hicieron con muchos desde luego muchas gracias una pregunta del foro de internet de la sala de internet digo literalmente de parte de Gastón Francia y de los rusos que sé que recibieron permiso de Madrid para establecer Fort Ross ¿se aliaron con los británicos? no ahí había por lo poco que he leído todas las relaciones entre los rusos y los españoles se llevaban en secreto porque eran dos monarquías con unas relaciones diplomáticas buenísimas es decir que todas esas incursiones no te puedo dar más detalles de la pregunta que hace pero sí sé que donde quiera que llegaran que efectivamente los ingreses los acabarían expulsando o negociando o abierta al comercio y al paso con tal de que no edificaras establecimientos también incluiría a los rusos pero es curioso que dimensiona que las relaciones entre los dos países eran muy buenas al margen de las disputas que había por las distintas incursiones que estaban haciendo peleteras gracias mi pregunta era referente a los rusos prácticamente ha sido respondida pero yo sé que el imperio ruso vendió Alaska si no me equivoco a principios del siglo XX por una suma de 70 millones a Norteamérica ¿hasta dónde llegaron los rusos? Alaska a las Aleutianas y si España llegó a una expedición hasta esas tierras si pero que no me la sé responder esa no la sé hasta dónde llegó a España te puedo decir lo que te he contado en la expedición de Hidalgo es lo más que yo sé que llegaron pero si tú sabes algo más tú me has preguntado eso ¿no? hasta dónde llegaron bueno es un comentario Alaska espera te vas a dar un micrófono gracias y con su permiso Alaska fue vendida en 1867 a los Estados Unidos por 7 millones de dólares en 1867 y la toma de posesión más septentrional de España en América noroccidental creo que es en el grado 61 ahí entonces pero hay un momento yo creo que justo después de Nutca la soberanía formal española es justo debajo de Nutca no San Francisco San Francisco es la zona habitada española pero la soberanía llega hasta ahí entonces pasa Tordesillas es potencialmente toda la soberanía jurisdiccional hasta el polo norte potencialmente no tienen que demostrar nada tiene que ver con la pregunta que han hecho ahí Tordesillas es Tordesillas es 1494 convenciones de Nutca hasta 1793 se pierde formalmente el territorio desde el polo norte hasta debajo de Vancouver de Cuadre Vancouver siguiente Adams Onís 1819 se reconoce España se rebaja hasta el norte de la actual California o sea son tres pasos polo norte isla de Cuadre Vancouver norte de California 1821 independencia de México 1845 perdida del territorio cuando el imperio es más grande menos le queda para reducirse es así Muchas gracias por la aclaración no hay más preguntas bueno entonces no hay más preguntas les informo que nuestra próxima historia naval la que ven ahí en pantalla estará dedicada a la batalla de Rochela y además que tienen ahí un cartelito rojo debajo que pueden suscribirse cuando quieran al canal Armada y bueno pues con todo esto hemos terminado voy a darles aplausos 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 muchas gracias